Por otro lado, las autoridades guatemaltecas repatriaron a El Salvador a dos peligrosos cabecillas de la Mara Salvatrucha que se presume alimentaban con armas a la estructura criminal en nuestro país. El trabajo conjunto entre las policías salvadoreña y guatemalteca permitió la detención de José Marroquín López y Eduardo Cruz Escobar, quienes vivían en Ciudad de Guatemala con intenciones de comprar armas para la estructura criminal en El Salvador. Este sujeto es uno de los que la misma estructura de pandilla le había dado la misión de generar los contactos en estructuras delincuenciales en Guatemala y México para lograr obtener armamento, incluso explosivo, para desarrollar una diversidad de hechos delictivos a los cuales la estructura estaba planificando realizar. Encontró junto con el AVE al sujeto de nombre Eduardo Enrique Cruz Escobar, alias El Comegen, quien tiene orden judicial y es de los 100 más buscados. Mientras que en Usulután fue capturado Miguel Ángel Serrano Medina, otro cabecilla criminal del oriente del país que era profundo de la operación Jaque. El conocido como el cabro, este sujeto el día de ayer fue detenido y en el cual se lo incautaron una camioneta, una motocicleta y este vehículo, el sujeto que poseía en el momento de la captura, se encontraba registrado a nombre de otra persona, un tal alias El Triste, que es otro miembro de pandilla que se encuentra recluido en el penal de Ciudad Barrios, lo que también demuestra el vínculo y la protección misma de los bienes que estas estructuras tienen, a pesar de estar algunos adentro de penales y otros fuera. Los acusados serán procesados por delitos como organizaciones terroristas, entre otros, pues son considerados de alta peligrosidad y serían responsables de ordenar muchos ilícitos.